En el próximo capítulo de Extreme Makeover Home Edition Latinoamérica Pedrito nació con una enfermedad que comúnmente se le conoce como huesos de cristal Es una casa vieja, es difícil adaptarla para Pedro ¡Manos a la obra! Otro sueño se cumple en una producción original exclusiva Extreme Makeover Home Edition Latinoamérica Este jueves a las 9pm Por infinito Extreme Makeover Home Edition Latinoamérica es presentado por Viana, verdaderas tiendas de descuento